Desde el día viernes hemos conocido esta carta que nos ha dejado a todos destruidos y consternados. Ese mismo día, desde nuestro bloque, hemos pedido que se dispare el protocolo de protección. Eso hemos conseguido, que ese mismo día esté firmada la resolución desde la presidencia de la Cámara para que la joven quede resguardada. Se la ha sacado de las dependencias de los senadores de la provincia y se la ha puesto a cargo directamente desde la presidencia o la secretaría de la Cámara y además se le ha dado la licencia necesaria para que pueda llevar adelante toda su defensa. Va a ser el consigna policial ordenado por la justicia que protege a la joven. ¿Hoy Tucumán es un lugar seguro para una denunciante de abuso sexual contra un exgobernador? A ver, Tucumán lamentablemente no hay seguridad para nadie. Nos matan cada dos días en las calles, nos persiguen. La justicia provincial está totalmente cooptada. El ministro público fiscal es quien durante 11 años ha sido el ministro de gobierno del anterior gobernador y que antes de irse lo dejó puesto como ministro público fiscal. Eso lo conoce todo el mundo, ¿no? Senadora, ¿habló con la senadora Mirkin? Digo que además de ser compañera de bancada de Alperovich, es prima de Alperovich y todo esto está pasando según la denunciante en el seno intrafamiliar. No, no he hablado con ella. Sí he hablado con la senadora Durango que está a cargo de la banca de la mujer. Y la clave acá está en que vamos a ir dando paso por paso. Y les puedo garantizar que vamos a hacer todo lo que corresponde con la seriedad del caso en mi caso personal. Porque lo peor que yo podría hacer es tener de política partidaria un caso que es verdaderamente aberrante. Entonces, para proteger a la joven, lo mejor que puedo hacer yo es ser prudente, cauta, pero también estar encima de la situación. ¿Y qué opina del pedido de licencia que hasta ahora es indeterminado o por lo menos hasta que se manifieste la justicia? Pero esos tiempos no tienen todavía precisión. El pedido de licencia está mal hecho. El pedido de licencia tiene que tener dos componentes que hasta este momento todavía no lo tiene. Tiene que tener un tiempo determinado, como vos decías, y lo segundo tiene que estar firmado por el propio senador, porque si no, tampoco tiene validez. Entonces, estas dos cosas tienen que estar antes de que el pleno lo trate hoy. Entonces, vamos a esperar que en el día de hoy, tengo entendido que la joven va a ratificar la denuncia a nivel nacional, y entonces vamos a seguir paso a paso todo lo que haga falta, todo, pueden tener la garantía. Cuando dice que se le piden cosas imposibles, ¿a qué se refiere? Escuchaba recién algunas manifestaciones de personas que con la mejor disposición y sin ninguna duda con el mejor de las intenciones, nos piden ya que desaforemos, ya que primero vamos a explicarle a la gente que no se necesita desafuero para que la justicia nacional pueda, la justicia pueda avanzar absolutamente en todo lo necesario. Ahora, vamos a ir dejando que los pasos transcurran sin pausa, les puedo garantizar esto. O sea, primero que la joven ratifique la denuncia, vamos a ver qué es lo que se desencadena, y vamos a seguir de cerca absolutamente para que haya justicia y se llegue a la verdad. Bueno, Silvia Elida de Pérez es senadora por la provincia de Tucumán, es opositora claramente al Peróvich de toda la vida, ella y José Cano han sido desde la Unión Cívica Radical las personas que enfrentaron a los al Peróvich, a los Mansur, y que bueno, no han tenido suerte en los actos eleccionarios como para poder ser gobernadores de la provincia, pero insisto, conocen muy bien esta provincia y conocen cómo son los manejos.